¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente. Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es caliente. Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!